¡Ajá! ¿Puedo pasar? ¡No! Nico, por favor. Necesito unos minutos para hablar con Grace. No, 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 no. Y no creo que ella quiera conversar contigo. Bueno. Igual les trajo un regalito. Espero que les guste. Gracias. Un regalito. Ojalá no sea una bomba. Nicolás, qué bonito. ¿Quién lo trajo? ¿Esto? Mi tía Rafaela. A ver, a ver, a ver. Vente. Bonito, ¿no? Sí. No. No sé que ella quiera. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, ¿qué quiere decirme? No sé por dónde empezar. ¿Por qué no empieza con la verdad? ¿La verdad? Sí, la verdad sobre Rodolfo Rojas. Ya me enteré. Estuve averiguando la verdad de Eduge. ¿Ya te enteraste? Sí, sí. Bueno, sé que no tiene una empresa y que no es millonario. Lo noté por su ropa. No, 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 sin ofender. Y sé que no está casado. Lo noto por su postura. Está en la búsqueda. Que soy un simple mayordomo. Mayordomo. Yo pensé que era chofer. Que creo que eso lo avergüenza. Quería impresionarte. ¿Impresionarme? ¿A mí? ¿Para qué? No, no tiene que impresionarme. Mi papá me habló mucho, mucho de usted. Dijo que eran grandes amigos. Él lo admiraba. Nunca entendió por qué usted se alejó de él. No podía mirarlo a la cara después de lo que hice. ¿Me hizo a mí? Yo pensé que tú no querías verme. No quería. Pero hablé con mi madre y ella me dijo... Manolo, hijo, perdiste a un padre. Pero aún te queda otro por conocer. Tienes que darle una oportunidad a Rodolfo. Las madres son sabias. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a la deuda del entierro... Ya te dije que no te preocupes. No, no, no. Yo me encargaría. No, no, no. Deudas son deudas. Las deudas son como un bebé recién nacido. No te dejan dormir. Lo que pasa es que... Es que ahora en el periódico no nos va muy bien. ¿Periódico? ¿Eres periodista? Estoy en eso. Creo que voy a ser un gran periodista. Estoy seguro de que voy a ser un gran periodista. Lo que pasa es que soy chismosón. Oh. En eso ha salido tu madre. Porque yo soy muy discreto. La gente me mira y me saluda al caminar. No encuentro el problema. Y si no hay, busco solución. Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo. Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo. Facilito, 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 no más se arregla. Facilito, 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 nomás se arreglar Facilito, 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 nomás se arreglar La grecicita dio a luz No sabes la alegría que me das Pero lástima que no pueda ir a verla Tú no me quieres en la casa ¿Qué? ¿Ya me perdonaste, Palomita? ¿Ya puedo estar a tu lado? Terri, apúrate, no quiero que se le enfríe la sopita a mi grec Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se espera? ¿Qué te hizo Tito? ¿Qué me va a hacer Tito? Este pobre infeliz no hace nada ¿En serio? ¿Entonces qué pasa, Terri? Mi papito, mi mamita, se amistaron y mi papito va a volver a la casa ¿De verdad? Pero qué buena noticia me estás dando Al fin, la familia va a estar unida otra vez Charo, mira quién ha venido a las lomas ¿Qué? ¡El doctorcito! Ay, Charo, vino por ti No sé, Charo, ¿por quién vas a venir a las lomas? Ya, Charo, atraca de una vez Un hombre churro enamorado de ti ¡Vamos! ¡Es la decisión más correcta que podrías tomar, Charo! ¿Qué pasa? ¡Qué tanto alboroto! ¡Qué tanta excitación, mamá! El doctorcito, doctorcita Ay, Charo, por favor, ya no lo chotees, ¿sabes? Puede que sea tu última oportunidad de ser feliz ¡Vamos, Charo! ¡Vamos, Charo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale mi chifón! ¡Dale tu chifón, Charo! ¡Dale tu chifón! Ah, seguro se va a buscar a la señora Francesca Porque ella se ha convertido en su consejera sentimental ¡Dale tu chifón, Charo! Charo, yo creo que mejor le llevas tu chifón al platanazo nomás, ¿sabes? Mi mamá se ha ido a pesar, ¿eh? ¡Luz, no te traigo una calientita! ¡La tía Malini se ruso a mi hija con el otro chifón! ¿Cómo es la vida? A veces uno pide tantas cosas al cielo Y el cielo no te manda lo que pides Y hay cosas que uno no pide Y llegan inesperadamente Como un golpe de suerte Dicen que la vida es una tómbola Y hay que aceptar lo que te toca Sea bueno Sea malo Mente sana en cuerpo sano Isabela Sea como sea La suerte llega cuando Menos lo esperas De trece millones Cuatrocientos ochenta mil Nuevos soles De la lotería de Pisco y Nazca Es Me saqué la lotería Me saqué la lotería Dios mío, gracias, gracias Ahora soy millonaria Soy millonaria Francesca Maldini Ahora tú y yo Somos iguales Nunca más me vas a mirar por sobre el hombro Nunca más Porque yo también soy millonaria Me saqué la lotería Me saqué la lotería Pero la suerte Usted Nunca llega sola